Música Que viene y que va, que buenos carros traen Billete en la cartera relajado, se la lleva bien pendiente al celular Cuando hay que trabajar y al modo seriedad Gracias a la vida Y yo, Brooklyn gong in the real mind,藍ocan on the inside Walk up, walk up, walk up, give them what they're wearing It's right, we look like it's going to be a good race But what's the bloody fight And look what you do, Steve, Steve, Steve Have you got your favorite? Affirmativo pariente, killed it Pudiera cambiar mi mundo y lo que hay Mi padre que hizo falta no fue fácil Él no estaba pero estaba mi mamá No le voy a fallar, gran bendición nos da Que aquí con mis hermanas juntos vamos a triunfar No que no salía, pariente El tema es que está en buen regreso